Música En realidad yo desde que he venido a vivir prácticamente acá ya hace bastante tiempo siempre venía de vacaciones porque yo vivía en la selva con mis mujeres de Trujillo y de acá, de este valle bonito pero he encontrado la sorpresa de que hay un problema siempre con el desagüe y con el agua más antes era el agua, por el tema del bombeo ahora ya ha pasado del agua, ha pasado el desagüe entonces siempre ha colapsado esto, siempre ha colapsado y justo ayer, como mi profesión es electricista industrial veo todo lo que es sistema de bombeo, máquinas, motores incluso al alcalde saliente, al señor Fremio yo me fui a ofrecer mis servicios porque soy de la zona y vivo acá para que de manera ad honore ellos me puedan venir a buscar y solucionar cualquier tipo de problema nunca se hizo caso a la gestión nueva, y no deja de mentir el ingeniero Julio Pérez yo antes que asuma su gobierno yo me fui a decirle presto mis servicios para lo que usted desee ni por bromas, caballero, vinieron y me dijeron ahí hay un profesional en el rubro de energía ni siquiera me venía a buscarme mira, y teniendo en cuenta que se les ha dicho estamos acá para lo que necesiten por eso con un buen vecino nos hemos juntado ayer porque ayer ya colapsó el desagüe tanto así de que con mi suegro, mi suegra y mis cuñadas hemos estado desaguando dentro de la casa te voy a pasar fotos, imágenes y videos dentro de la casa lo que ha colapsado el desagüe ha salido por las casas los buzones de afuera han colapsado tenemos uno acá al frente y otro atrás llenecito ha rebalsado nos hemos ido al sistema de bombeo mal, mal hecho el proyecto mal aprobado y no tiene ningún tipo de orientación y los vecinos que han asumido esa administración ni siquiera les han pasado un plano para que ellos puedan seguir el curso nosotros de una manera voluntaria y muy amable porque somos conscientes de la problemática de la anterior gestión pésima y sin embargo hemos estado mirando y adentro usted lo va a poder corroborar personalmente y con los videos que le voy a mandar en las fotos se está hundiendo se ha hundido el sistema de bombeo del desagüe se ha hundido casi 30 centímetros toda la propiedad se están rajando los pisos las tuberías todo va a colapsar ¿por qué? porque el proyecto ha sido diseñado para que de una manera que tal que le emanan a las pozas y de ahí el agua drena hacia el subsuelo por eso es que se están partiendo las paredes las columnas y usted va a poder observar no ni siquiera para decir que uno está exagerando y de las cuales deberían de haber hecho un proyecto donde el sistema de bombeo mande eso a una poza de oxidación como debe de ser y como se hace en muchos lugares esto significa mi estimado amigo que este proyecto estuvo mal elaborado quizás con una población menor puede resultar en otros casos pero acá la población es mayor y va en crecimiento entonces ese proyecto ha colapsado ese proyecto no tiene que ser eliminado no sino tiene que ser mejorado reestructurado obviamente cumpliendo con todos los parámetros de los estudios ambientales ¿por qué? porque en todo el valle lo que más prima acá es la caña entonces si vamos a hacer una poza de oxidación ya se debe de cuidar el tema del medio ambiente ¿no? para que esto no sea contaminado y no sea un foco infeccioso y de repente sea mucho peor al contrario ¿no? entonces esa es la idea no es que uno este intenta hacer un reclamo en vano o por de repente por darse a conocer para nada en lo posible al contrario estamos acá dispuestos a informar lo que nos aqueja constantemente o sea esto no es ya de ahorita o sea para que colapse ahorita es porque colapsó y personalmente me fui a activar el sistema de bombeo con los señores con los permisos con los que están encargados ¿por qué? porque como yo soy electricista industrial me fui y le prendí a la bomba número 2 que incluso los señores me habían dicho que no funcionaba yo le hice funcionar a la bomba y incluso le hemos dado limpieza al medidor al tablero y le hemos dado un chequeo y ahorita están funcionando las dos bombas la bomba 1 y el sistema de bombeo número 2 pero el proceso para expulsar esas aguas pesadas que son las aguas negras está mal el sistema de expulsión o sea ¿por qué? porque como le repito drena hacia el suelo y está haciendo que se hunda todo eso o sea si el proyecto le han entregado casi al finalizar el 2018 y ya estamos 2020 en dos años de ese proyecto ahorita funcionando se ha hundido 30 centímetros imagínense de acá a cinco años se va a hundir un metro todo y va a colapsar eso está muy mal está muy mal el alcalde actual tiene que asumir ese pasivo de la anterior gestión y no cerrarlo sino mejorarlo eso es la idea muy bien que no cerrar no cerrarse pero no cerrarse ya está en línea sin ¡Gracias!